Y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca sostuvo reunión con la Ministra de Educación en la Ciudad de Bogotá. Allí, por la confrontación que se está viviendo entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en esta región del país, llegaron a un acuerdo que las clases presenciales se retomarían el 24 de enero. Por la alteración del orden público en el Departamento de Arauca, el Ministerio de Educación tomó la decisión con la Secretaría de Educación Departamental de iniciar las clases presenciales el próximo 24 de enero del presente año. Un saludo muy especial a todos los araucanos. Estoy aquí con la Secretaría de Educación del Departamento, quien no solamente viene trabajando con todo el rigor, sino muy comprometida con el retorno presencial. Sé todo lo que está ocurriendo en el Departamento, Secretaria. Y el señor presidente y todo el gabinete están liderando este acompañamiento. para trabajar por la seguridad, por la vida, por las garantías. Y obviamente la vida y las garantías de nuestros maestros, de los niños y los jóvenes. Por todo ello, padres de familia, retornar es vital. Sé las preocupaciones, sé los temas que tiene el Departamento. Los consideramos y los acompañamos. Pero no olvidemos en esto que este retorno de los niños además es una garantía para su seguridad, para su desarrollo. Estamos trabajando en equipo. El día que inicia el calendario escolar estaremos acompañando al Departamento. Cuenten con nuestro apoyo, asistencia técnica. El ministro de Salud también se reunió con la Secretaría de Educación Departamental para conocer de primera mano el alistamiento y también las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 para el retorno a clases presenciales. El ministro de Salud estuvo también acá reunido con la Secretaría de Educación. Hay que activar toda la vacunación de los niños, niñas y jóvenes. Así que estamos con ustedes, la agenda del departamento, las prioridades del departamento, el trabajo que está haciendo el ministro también Diego Molano, pero particularmente no olvidar la prioridad del retorno educativo. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, manifestó que lo que preocupa es el conflicto armado que se está presentando en esta región del país. La preocupación es más el tema del conflicto armado que nos viene acompañando, el acompañamiento, la confianza, todo lo que debemos tener tanto docentes, directivos, gobernación y el Estado como tal está puesto en nuestros niños. Queremos garantizar la vida tanto de niños como de docentes. Por tal razón se está haciendo la solicitud la cual va a ser aprobada para iniciar presencialidad 24 y tener esta semana más de alistamiento y poder garantizar el 100% de presencialidad en nuestro departamento. También hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley de dejar por fuera a la población civil y a los estudiantes de esta guerra que se está presentando. Pedimos a los actores al margen de la ley que nos reparen del conflicto armado a los niños, docentes, directivos y poder generar desarrollo mediante educación, que es lo que quieren los niños. La educación es vital, así que bueno, estamos con ustedes de parte del señor presidente, de parte de todo el gabinete y de quien les habla y como dice la secretaria, darle toda la importancia a este retorno porque es clave para el desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces estamos en equipo secretaria y como lo menciona siempre, pues el señor presidente, la educación es de todos. El Gobierno Nacional estará atento al retorno a las clases presenciales en el departamento de Arauca el próximo lunes.